El Castillo de Matavejit 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 Terminamos este trocillo de camino y nos vamos a encontrar en el collado este que es donde está el Cerro Veleta y aquí nos vamos a encontrar a José Carlos Gutiérrez, que es un arqueólogo de Jaís. Pues nada, somos todos oídos, cuéntanos. Bueno, pues estamos en el poblado de Cerro Veleta, un poblado de la edad del cobre, donde concretamente nosotros estamos actualmente en lo que era la muralla que tenía el poblado y era una muralla que se encargaba de dividir lo que era la zona de viviendas con la zona aristocrática, donde estaba la parte más palatina. Ahí es donde nos vamos a encontrar con el doble. Y con respecto al Vítor que hemos visto antes, un Vítor de Carlos III, creo, ¿no? Sí, Vítor de Carlos III, que realmente se trata de un hito caminero, porque el camino en 1784, pues estaba en muy mal estado. La corona ayuda al ayuntamiento de Jaén a arreglar ese camino que suministraba maderas y de carbón a la ciudad y entonces, pues en honor a ese arreglo que hace la corona, pues se construye ese monumento. Elemento propagandístico para colocarse las medallas, ¿no? Aquí tienes el famoso dolmen de Cerro Veleta. ¿Está a ras de suelo? Sí, está a ras de suelo porque realmente se trata de una tumba, una tumba posiblemente principesca o del jefe que había en el poblado. Y las piedras están aquí porque las van a atraer de una cantera que hay más atrás, ¿no? Una cantera de piedra. Y este es el elemento quizás más importante que tenemos en la zona patrimonial de Otiña y también dentro de lo que es Santa Cristina, ¿no? Una tumba que desde luego es la más visitada, de los elementos más visitados dentro de lo que es el valle. Bueno, Juanjo, y ahora que me habéis dicho que vais camino del castillo de Otiña, os recomiendo que hagáis una parada en la cueva del Toril. Es un lugar en el que hay unos petroglifos que recientemente han sido investigados y se ha dicho que hay como una especie de calendario solar donde se ve muy bien el solsticio de invierno. O sea que yo creo que es un elemento que os va a gustar dentro de vuestra ruta. Paco Arevalo me comenta que el camino habitual para llegar al Cobarrón coincide con la carretera, pero a nosotros nos esperan en la hacienda de Santa Cristina, a la que llegaremos por un camino privado. Mira, aquí tenemos a Chari, que es la propietaria de aquí de la finca. ¿Qué tal el paseo? ¿Os está gustando? Mucho, mucho. Pues aquí tenemos mucho trabajo, la verdad. Sí, es muy grande. Sí, es muy grande. Aquí lo que tenemos es olivar tradicional de montaña, la variedad de la fituna es picual y aparte pues también tenemos ganadería en donde tenemos oveja montesina que es una raza de extinción que por el pastor que tenemos en la zona la está recuperando. También tenemos cabra blanca andaluza, también tenemos apicultura que viene a ser la miel que tenemos en la zona, tenemos también caza, deportes de montaña y ahora ya estamos también metiendo el tema del turismo rural. Claro, porque es un abanico muy amplio, ¿no? A la hora de buscar posibilidades, el oleoturismo también, ¿no? Efectivamente. La gente va buscando... Efectivamente, además que veo que he venido un poco cansado. Un poquito. Y la verdad que ahora, pues a que toméis fuerza para seguir, todavía os queda un poquito de trayecto. Sí. Pues quiero que paséis a casa a probar los productos que sacamos aquí, como en este caso es tanto el aceite de los olivares tradicionales como la miel de la zona. Y aquí tenéis a Kevin que os va a acercar un poco más al mundo del aceite. Bueno, pues encantado, un placer, bienvenido a Otiña, a lo que es la hacienda de Santa Cristina. Kevin Izquierdo sabe un montón sobre aceite y miel. Aquí aprendo varias cosas, os cuento. No es lo mismo una degustación, probar aceite o miel con acompañamiento de pan, por ejemplo, que una cata. La cata es sin más, sin nada, a palo seco. También aprendo que hay dos tipos de aceite. El de la aceituna recogida directamente del suelo o, atención, el aceite tempranillo o primer aceite que sale de las aceitunas cogidas del arco. Este último aceite es de traca. A ver, tiene buena pinta. Madre mía. Vale, pues ahora vamos a probar el otro. Fíjate como ya de por sí ya tiene otro color, ¿verdad? Y vamos a hacer otro esfuerzo. Pero a ver, a probar, porque claro, esto es diferente ya, ¿eh? Oh, oh, qué diferencia. Tanto en la cata del aceite como en la del vino, una buena nariz es imprescindible. No me refiero al tamaño, ¿no? Sí. Imagínate que pipa por vos. En la cata hay que hacer la llamada prueba retronasal. Te echas un sorbito, enjuágate la boca y te lo tragas. Se nota, ¿verdad? Se te activan todas las papilas gustativas, ¿verdad? En densidad, en amargo en la garganta. Te tiene que bajar un poquito, ¿verdad? Que pique ahí, que baja, que baja. Sí, sí, estoy como parado un discurso ahora. Sí, sí. Turno ahora para la cata de miel, o de romero o milflores. Importante los grados a los que hay que tomarla. La miel de milflores tiene que recolectarse, ¿de acuerdo? A unos 40 grados. Entonces siempre se va a recolectar cerca de junio o julio, que va a ser una época en la que al llegar a esas temperaturas, las abejas pueden recolectar lo que es la propia semilla de la flor para tener la miel. Pero para degustarla como la vas a hacer tú, tiene que estar la miel entre 21 y 27 grados. Si no, no tendría sentido la emustración de esta miel. Claro, claro. Así, sin miedo, ¿no? Sin más. Venga, apagante. Qué rica. Eh, Kevin, te vamos a dejar que tenemos que seguir ruta. Por supuesto, que os queda todavía buen trecho. Bueno, pues muchísimas gracias por la información. Nada, vosotros. Eh, Paco, tú a la barrita energética. Venga, nos vemos. Bueno, pues sin demora nos vamos a la zona de escalada, Paco. Muy bien, la tenemos muy cerca de aquí. Bien. De buena gana hubiéramos untado media barra de pan, pero es que no había tiempo. Mira, ya estamos llegando al Cobarrón. Esto es uno de los puntos de escalada que tiene el Valle de Oteña. Y este, pues, es un sitio muy importante de escalada de Ijaén y de toda España. Aquí viene a escalar Alberto Ginés. Nuestro campeón olímpico. Sí, señor. Efectivamente. Paco, vamos a tener suerte. Mira, un escalador. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Venimos muy a menudo por aquí a practicar escalada? Muy a menudo no, porque somos, residimos bastante lejos de aquí, en Huesca, a unas siete horas. ¡Jobar! Pero bueno, tengo mis chicas de aquí, de Jaén, y tengo también parte de la familia aquí. De vez en cuando bajamos y, sobre todo, fuera de las temporadas de calor, de verano. Vale, ¿y qué atractivo tiene el Cobarrón? Bueno, pues que es una escalada muy desplomada, muy física, de mucha calidad la roca y después el entorno donde estás muy tranquilo y digamos que es un sitio de calidad. ¿Y de mucha dificultad? En general, sí. Otiñar en general, sí. Digamos que para disfrutar de Otiñar tienes que dominar el octavo grado en la escalada. Este sitio ha venido gente muy buena. De hecho, uno de los mejores escaladores del mundo, Adam Ondra, probó no hace mucho un proyecto justo detrás mío, que puede rondar el 9B o así, que sería una de las, hoy en día, de las ocho o diez vías más duras del mundo. Efectivamente, a la mejor zona para escalar y para echarse una novia. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Pero por verano no vengo, que hace mucho calor aquí. Pues mira, ya estamos enfrente de lo que es el abrigo del toril y ahí vamos a poder ver los petroglifos y hay que encontrarlos. Ah, que no es fácil. No es fácil verlos. Hay que encontrarlos, ¿eh? Vale, vale. Me gustan los retos. La cueva del toril es sorprendente. Un abrigo natural grandioso de 67 metros de apertura y 12 de profundidad. Y fijaos, ahí podemos ver los petroglifos grabados en la roca de los que nos ha hablado José Carlos. ¡Buah! Realmente sorprendente. ¿Cómo trata de hablarnos el pasado? ¿Cómo trata de hablarnos el pasado? Ya hemos terminado la ruta y hemos acabado en el castillo de Otiño. Madre mía. ¿Qué te ha parecido? Pues desde luego, Paco, una maravilla de ruta porque hemos cumplido el objetivo del programa del 80 centímetros, que es nada menos que poner de manifiesto como el senderismo contribuye a descubrir y a poner en valor, en releve, ¿no? Los valores culturales e históricos de las zonas que recorremos, pero ojo, no solo eso, también los valores gastronómicos, porque no hay que olvidarse de la miel y el aceite que nos hemos llevado a la boca. ¡Qué maravilla! Bueno, Juan, ya hemos terminado el camino y como una de mis aficiones es el dibujo, os he hecho yo un dibujo de aquí, del castillo de Otiñas, para que lo tengáis de recuerdo. Te recuerdo para todo el equipo. Pues Paco, muchísimas gracias. Es un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!